Buenas noches! Esto iban ganando Tengo 88 partidos jugados Estoy listo Vaya que le ha salido bien el cambio Me lo pase a bambini Lo acaba de poner, y este ya ha marcado el gol Ya Ya... Ya... ¿Tiene que un pelotea? ¿Qué hora es? 12... 12 a un cuarto Tengo que tomar 11 Tengo que tomar 11, buen año Vamos a tomar 11, buen año